Visión Informativa Encabeza el gobernador Graco Ramírez una reunión con empresarios para reactivar el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros de Cuernavaca. Entrega a la Asociación Civil Morelos Seguro Contigo reconocimientos a policías del mando único por su destacada labor. Apoya a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la certificación de calidad de laboratorios de la Facultad de Farmacia de la UAM. La Universidad Politécnica del Estado de Morelos dio a conocer convocatoria de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2016-2017. Este viernes se llevará a cabo el cuarto consejo técnico escolar del ciclo 2015-2016. Participarán 19 mil maestros de educación básica. Y en los deportes, presenta Uri Martins al primer equipo morelense de ciclismo varonil y femenil Pro Performance Team. Muy buenas noches, soy Gina Batista y esto es Visión Informativa. Gracias, gracias por acompañarnos en este miércoles 27 de enero del 2016. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos ven por la señal del canal 49 de televisión y también quienes nos escuchan por las cuatro estaciones de radio de este Instituto Morelense de Radio y Televisión. Encabeza el gobernador Graco Ramírez una reunión con empresarios para reactivar el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros de Morelos. Juan José López, muy buenas noches, adelante. Al señalar que concluyeron obras complementarias de conexión de la torre de control y colocación de las franjas de seguridad, el secretario de Economía, Juan Carlos Salgado, afirmó que la Terminal Aérea Internacional Mariano Matamoros de Cuernavaca tiene condiciones para reiniciar vuelos comerciales. Luego de una reunión encabezada por el gobernador Graco Ramírez con integrantes del Comité de Rutas Aéreas, Salgado Ponce realizó un recorrido por las instalaciones. Nos entregaron un aeropuerto sin franjas de seguridad, un aeropuerto que no tenía conexión a la nueva torre de control, que podemos ver aquí, ya está conectada a la torre de control, ya tenemos franjas de seguridad, ya estamos en óptimas condiciones para poder recibir vuelos comerciales, y de ahí es que hemos reforzado últimamente las pláticas con diferentes líneas comerciales, lo hacemos con la ayuda de nuestro socio estratégico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y esperamos que muy pronto podamos darles la buena noticia de la reactivación y de la conectividad de vuelos comerciales que son tan necesarios para el desarrollo turístico y desarrollo económico en la entidad. En la colocación de las franjas de seguridad y la conexión de la torre de control, se invirtieron más de 17 millones de pesos. Comentó que la instrucción precisa del gobernador Graco Ramírez es generar las condiciones para construir un Morelos competitivo, atractivo e innovador, por lo que con trabajo en red de las distintas dependencias estatales y el gobierno federal, avanzan en la conectividad carretera con la modernización de las existentes y la construcción de la autopista siglo XXI, también en la conectividad ferroviaria con la rehabilitación del tren de carga de Cuautla y la conectividad por aire con la reactivación del Mariano Matamoros. En complemento a la reactivación del aeropuerto, se avanzan las construcciones del Paso Express en el libramiento Cuernavaca de la autopista México-Acapulco y en el boulevard Apatlaco. El secretario de Economía puntualizó que son obras que van a ayudar a que la gente llegue más rápido al aeropuerto, el cual se encuentra entre los mejores del centro del país por su ubicación geográfica y condiciones climáticas. Juan José López Guerrero, Visión Informativa. Gracias, Juan José. Y déjeme decirle en otros temas que entrega la Asociación Civil Morelos Seguro Contigo una serie de reconocimientos a policías del mando único por su destacada labor. Juan Carlos Ejudo, adelante. Ocho elementos sobresalientes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública fueron reconocidos por la Asociación Morelos Seguro Contigo en la cuarta entrega de incentivos que inició desde hace un año para oficiales destacados en su trabajo con el fin de que la población recupere la confianza en estos elementos. Armando Haddad, titular de la asociación, destacó la importancia que la sociedad reconozca el esfuerzo diario de las y los policías porque rinde frutos al bajar los índices de delitos de alto impacto en Morelos y llegan nuevas inversiones al Estado. Ellos simplemente salen dirigidos a servir sin preguntar a quién y con la valentía, sin importar el riesgo. Termino con el compromiso de hacer un mucho mayor esfuerzo desde la sociedad civil para ayudarlos a ayudarlos. Sobre la tarea que significa recuperar la paz en Morelos, el Comisionado Estatal de Seguridad Alberto Capella apuntó y decirles que la tarea por recuperar la paz y tranquilidad no es un tema fácil. Que en Morelos, por muchos años, los tomadores de decisiones vestidos de corderos eran verdaderos lobos. Que la realidad que recibimos institucional era una realidad de un verdadero desastre, de un verdadero caos institucional. Que todo se hizo en el pasado, menos dignificar y capacitar a los policías. Sobre el Estado en el que se encontró la policía, informó Los niveles de cooptación en las regiones del sur del Estado eran prácticamente absolutas a las fuerzas policiales. Los niveles de corrupción en la zona metropolitana, en las áreas de tránsito, eran total, absolutas y verdaderamente absurdas y poco entendibles de por qué nadie fiscalizaba estos actos distorsionados. Nuestra realidad de hoy es diferente. A tres años de esta administración, del gobernador Hugo Ramírez, convocó a la sociedad civil a hacer un trato y pacto en favor de la seguridad. Yo les pido de todo corazón que hagamos un trato entre nosotros los policías y ustedes los ciudadanos. Nosotros seguimos arriesgando nuestras vidas, nosotros seguimos buscando recuperar la paz y tranquilidad, cueste lo que cueste, con el riesgo de dejar el último suspiro de nuestras vidas en ese intento. Nosotros hacemos eso. Ustedes, ayúdenos a transformar su entorno familiar, a ver el vaso medio lleno, a buscar no la crítica negativa, sino la crítica proactiva. Las categorías en las que se premiaron a los elementos fueron mejor compañero, perseverancia, valor heroico y sacrificio policial. Además, entregó un certificado de apoyo para comprar una prótesis de pierna de un policía que perdió esta extremidad. Sobre el significado de ser policía y de este reconocimiento, comentaron algunos premiados. Me da mucho gusto esto, que estén haciendo esto. Nos motiva más como personas y como servidores públicos. Es un orgullo porque es un reconocimiento arduo a mi labor. Que ahora sí que después de tantos años, al fin es reconocida. La verdad es algo que uno no se espera, porque uno solamente cumple con lo que cree que es correcto. Pero, bueno, yo le agradezco mucho a mis padres los valores que me dieron a mi familia por ese incentivo que me da de salir diario a trabajar y a mis compañeros, que son los que tienen la experiencia y que he aprendido de ellos. Entregaron también dos reconocimientos especiales para el heroico policía caído a familiares, esposa e hijos de Iván González Peñalosa y Silvio Domínguez Figueroa, acaecidos a finales del 2015. Juan Carlos Cejudo, Visión Informativa. Gracias, Juan Carlos. Y también destacaron a empresarios la labor del mando único en la recuperación económica del Estado. La información con Lizeth Ruiz. Armando Haddad, empresario y presidente de la agrupación Hombres de Negocios, reconoció el trabajo en el Estado con el esquema de mando único a la ver del 2015 a la fecha un incremento en la economía estatal y nuevas inversiones. La seguridad es un punto importante para que los empresarios apuesten al Estado y refirió que balnearios reportan 25% más visitantes en este fin de año que en años anteriores. Los restauranteros, el doble de comensales. Los hoteleros cerraron el año con 80% de ocupación y en general hubo más turistas extranjeros que hace dos años, por lo que llamó a ser más propositivos y no denostar el esquema de seguridad que ha valido el reconocimiento y respaldo de la federación. Las cosas buenas que se hacen, pues sigan adelante, hay que apoyar las cosas buenas y por supuesto las cosas que están mal hechas pues también hay que exigir que se cambien y también participar para que se corrija. No nada más es decir, hoy está mal. Creo que es importante decir, está mal, pero la solución es esta. Si tenemos una mejor solución vamos a ofrecerla y vamos a hacer el trabajo para que suceda y si no tenemos una mejor solución, pues mejor apoyemos la que está, ¿no? Señaló que en inversiones el crecimiento también puede verse sobre todo luego de que plantas multinacionales anunciaron el incremento de las mismas y de su capacidad productiva, como Malta Clayton y San Gobain, al oriente del estado. Con información de Juan Carlos Ejudo, Visión Informativa. Gracias Alejandra. Y bueno, avanza, avanza la ratificación del esquema de seguridad del mando único, esto en 10 municipios del estado. Juan Carlos Ejudo, adelante, muy buenas noches. Se sumarán 10 alcaldes y sus cabildos al mando único al ratificar el esquema y firmar los convenios correspondientes, confirmó el comisionado estatal de seguridad Alberto Capella. Para que esto suceda en las próximas semanas, han adelantado acercamientos y trabajos conjuntos, por lo que no pasará del primer bimestre del año cuando el modelo único de seguridad será ratificado por los 33 ayuntamientos. Como resultado del decreto de adhesión del Ejecutivo, explicó cuántos municipios han retomado el convenio. Ya traemos de los 13 que originalmente se iniciaron, traemos ya suscritos otros 3 más, hay 16 de los 33. Estamos obviamente trabajando en un proceso con aquellos que de alguna manera se pueda avanzar. Yo considero que cuando menos serán de los que nos hacen falta otros 10, 12 probablemente los que firmen el convenio sin problema alguno. Es un proceso que va a durar semanas. Señaló que actualmente el 95% del territorio morelense está cubierto por el esquema policial y en todos los municipios hay vigilancia del mando único por ser una tarea del Estado, respaldada en la ley. Juan Carlos Cejudo, Visión Informativa. Estatal de Protección Civil difunde información sobre qué medidas tomar en caso de contingencia y esa información la están dando en 130 escuelas ubicadas en la región oriente. Osvaldo González, buenas noches, adelante. Estudiantes de las 130 escuelas ubicadas en las cercanías del volcán Popocatépetl reciben continuamente información de protección civil como medidas preventivas por lluvias, sismos, descensos de temperatura y la actividad de Don Goyo. De acuerdo a José Jesús Hernández, responsable de la Oficina Regional de la Coordinación General de Protección Civil en Tetela del Volcán, se llevan a cabo pláticas a estudiantes, incluso a aquellos de nivel medio superior. Destacó por qué se da especial énfasis entre la comunidad estudiantil de la zona. También destacó que gracias a estas actividades y al impulso de las oficinas centrales, todos los ayuntamientos cuentan con capacitación al personal de su coordinación de protección civil. Con información de Job Olivares, Visión Informativa. En Información Nacional, la Procuraduría General de la República difundió ese miércoles un video, esto en un canal de YouTube, con los detalles de la investigación y las labores de inteligencia realizadas desde el momento de la evasión hasta la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán Loaera. El video, que inicia con el relato de cómo huyó del penal del antiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, el pasado 11 de julio del 2015, contiene imágenes inéditas del túnel por donde se escapó y también de objetos que se encontraron en la casa por donde salió, así como fotografías de los implicados en la organización del plan de fuga que ya están siendo procesados. Vale la pena que lo vea, esta no es exclusiva de ningún canal de televisión, es una exclusiva para usted si entra a través de YouTube en este video que ha dado a conocer la Procuraduría General de la República de manera directa para quien lo quiera consultar. Apoya a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la certificación de los laboratorios de la Facultad de Farmacia de la UAE con la norma de calidad ISO 9000-2008. Elizabeth Martínez, adelante. Tras la estrategia que implementó el gobierno del Estado de Morelos con la intención de mejorar la competitividad del Estado para la atracción de inversión de alta especialidad, se ha logrado el primer laboratorio de la UAE que obtiene la certificación de calidad ISO 9001-2008. Al asistir a la develación de la placa del laboratorio, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Brenda Valderrama Blanco, resaltó la importancia de que el laboratorio de la Facultad de Farmacia cuente con esta certificación, ya que es una buena oferta para la atracción de inversión, ya sea para inversión aplicada o producción. Es un avance estratégico, es un laboratorio que cuenta con un altísimo valor agregado. Recuerden que la innovación nos permite generar riqueza. Las empresas que se instalen en el área de ciencia, en el área de tecnología, son empresas que generan derrama económica porque transforman el conocimiento en productos. Esa es la mejor transformación que puede haber en una economía del conocimiento. Ya no utilizar al medio ambiente, no basarnos solamente en el comercio, sino generar industria de alto impacto. Al respecto, la directora de la Facultad de Farmacia, Verónica Rodríguez López, señaló que la certificación es el resultado del trabajo en conjunto entre la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la doctora Lourdes Rodríguez, que por años buscaron reflejar los trabajos de calidad que se desarrollan en el laboratorio. La obtención el día de hoy de esta certificación, pues no es más que el refrendo de este compromiso de mejora continua de la calidad de esta. Y lo que representa para nuestra facultad es la posibilidad de darle certeza a los usuarios de este laboratorio en cuanto a los procesos que se desarrollan en este laboratorio, por un lado, pero también la confianza de que los productos y resultados que de esta se obtienen, pues son de calidad y están certificados. Por otro lado, el hecho de tener espacios certificados en nuestra facultad nos permite no solamente formar a nuestros estudiantes en la teoría, sino también en la práctica en un espacio que está certificado y que trabaja bajo normatividad. Por su parte, el secretario académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, resaltó el apoyo sin precedentes que ha otorgado el gobierno de Graco Ramírez a través de la Secretaría de Innovación a la Máxima Casa de Estudios para certificar la calidad de laboratorios de investigación y servicios científico-tecnológicos. La colaboración en realidad de la Secretaría de Innovación con nuestra universidad pues hasta ahorita ha sido muy benéfica para nosotros, y la voluntad que ha existido también de parte de nuestros compañeros investigadores pues también ha sido muy buena, porque nos hemos subido al tren de la certificación de nuestros laboratorios. Hemos tenido el apoyo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, donde a partir de unos cursos iniciales que nos invitaron desde luego, a partir de ahí, a partir de esos cursos, entonces empezó a motivar todo el personal de docencia e investigación para empezar las certificaciones. Desde la Secretaría Académica, pues nosotros también estamos apoyando. Asimismo, señaló que se está en proceso la acreditación de otros laboratorios pertenecientes al Centro de Investigaciones de Química. En la actualidad, el Laboratorio de Farmacia, Toxicología e Inmunomodulares de la Facultad de Farmacia desarrolla estudios preclínicos, es decir, la evaluación de moléculas o sustancias para demostrar que es eficaz o seguro para animales y humanos, entre otros. Elizabeth Martínez, Visión Informativa. Por otro lado, firmó el Ayuntamiento de Jutepec y la Universidad Politécnica, la UPEMOR, un convenio de colaboración para que estudiantes de esta universidad apoyen el desarrollo del municipio. El reporte con Daisy Uribe. Con el objetivo de que los estudiantes puedan hacer servicio social en temas de interés público, se firmó un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Jutepec y la Universidad Politécnica del Estado. El presidente municipal, Manuel Aguero Tobar, informó que se pretende que los estudiantes con becas salario participen en temas ambientales con elaboración de composta y difusión de información para la separación de residuos sólidos. Para estimular la creatividad de los estudiantes, les pedirán planes de negocios que puedan desarrollar en beneficio de la economía del municipio, agregó el alcalde. Muy importante el tema de medio ambiente. La Universidad Politécnica se ha destacado por ese ámbito, por las políticas de nueva generación de medio ambiente que queremos aplicar hacia el municipio de Jutepec. No basta por recolectar la basura de manera gratuita. Hay que ir más a fondo del problema, el tema del compostaje, el tema del residuo sólido, de la separación. Es decir, vamos a ponernos en las manos de la universidad y encontrar una colaboración mutua y que hoy se vea que es un gobierno amigo con una universidad amiga. Señaló que los estudiantes, en coordinación con el Instituto Nacional de Educación para Adultos, también participarán en abatir el analfabetismo, porque 25 mil personas no saben leer y escribir en el municipio y es necesario brindarles estas herramientas que permitan el mejor desarrollo social y económico. De Izuribe, Visión Informativa. Y la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, la UPEMOR, anuncia la convocatoria de admisión para el ciclo escolar 2016-2017 y se van a ofertar, tómelo en cuenta, 1,540 fichas. El reporte con Juan José López. La Universidad Politécnica del Estado de Morelos presentó la convocatoria de admisión al ciclo escolar 2016-2017, por lo que a partir del 2 de febrero pondrá a la venta 1,540 fichas con un costo de 495 pesos. La rectora de la UPEMOR, Mireia Gali, informó que los interesados deberán ingresar a la página www.upemor.edu.mx y pasar al apartado de admisión a las Ingenierías Financiera, Industrial, Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnología Ambiental, Biotecnología, Informática y la Licenciatura en Administración y Gestión. Los invitamos a que desde el lunes por favor nos visiten en nuestra página www.upemor.edu.mx y que las personas interesadas empiecen a ver cuál es el perfil de entrada, cuál es el perfil de salida de nuestros egresados, pero sobre todo cuáles son las oportunidades laborales que van a tener cuando egresen de la universidad. El examen de admisión será el 11 de junio, curso de selección del 25 de julio al 12 de agosto y el 17 del mismo mes se darán a conocer los 800 alumnos con mejor desempeño y quienes ingresarán a clases en el mes de septiembre. Con información de Daisy Uribe, Visión Informativa. La Asociación Civil con Nosotros va a apoyar al Centro de Rehabilitación y Educación Especial Morelos que actualmente está en construcción. Esta fundación tiene una amplia experiencia en el método de educación conducida. Es un modelo integral que ha implementado con alta eficacia a personas con parálisis cerebral. Tengo en la línea telefónica a Márgara Millán de la Asociación Con Nosotros. Márgara, qué gusto saludarte esta noche. Igualmente, Gina. Te recuerdo con mucho cariño, con mucho gusto. Hemos conversado algunas de las experiencias que tienen ustedes con los niños con discapacidad en Con Nosotros. Así es, Gina. Muchas gracias por volver a darnos el espacio. Cuéntanos, Márgara, ¿cuáles son las expectativas de este intercambio de experiencias que van a tener con el CREI Morelos? Mira, Gina, la verdad es que con nosotros lleva 15 años trabajando en un modelo muy particular para niños con parálisis cerebral. Así es. Hemos tenido una verdadera acogida con el DIF. Nos han ido a visitar la doctora Zamurgo, la misma Elena Cepeda, el doctor Abelari. Han comprendido muy bien que este modelo pues es no solo muy efectivo sino replicable. Entonces, la expectativa es realmente para con nosotros muy satisfactoria porque nos ofrecen un espacio en el nuevo CREI para tener un saludo de educación conducida que es lo que nosotros hacemos. Ahora, es una gran oportunidad para una asociación civil que ha trabajado tanto estos 15 años poder llevar, poder ya plantear dentro de un centro como este este nuevo modelo, Márgara. En verdad, pues es de alabar la labor que ustedes han hecho. Es para nosotros una verdadera oportunidad porque nosotros hemos estado luchando para que esto se pudiera convertir en una política pública, ¿me entiendes? Y no hay mejor manera que visibilizarlo, que el DIF lo desarrolle, que nos dé el espacio, que trabajemos juntos. Este modelo que nosotros trabajamos lo conocimos en Hungría. no es nuevo, pero no se conoce en nuestro país ni tampoco en América Latina. ¿Son las pioneras ustedes en México de esto? ¿Cómo? Ustedes son las pioneras de este modelo en la República, prácticamente. Somos pioneras. Las familias que conocimos este modelo en el año 2001 y que nos encantó y decidimos por eso fundar la asociación y iniciarlo, pues realmente somos pioneras en México. Sí se conoció el modelo en el año 86, 87, lo conoció APAC, no lo desarrolló. Fíjate que hoy APAC está volviendo a mirar a la educación conducida. También estamos haciendo un convenio con ellos para empezar a desarrollarlo allá en México. Pues es una gran oportunidad, sobre todo para quienes tienen esta discapacidad. Es solo para parálisis cerebral, esto es importante resaltarlo porque es un modelo educativo que lo que hace es propiciar la independencia. Los niños con parálisis cerebral pueden moverse pero no coordinar su movimiento. Entonces aquí lo que estamos proponiendo es una intervención muy temprana pero muy integral que los va a acompañar en realidad durante mucho tiempo para lograr su mayor independencia. Pues enhorabuena que esto se vuelva una política pública y sobre todo pues esta vinculación con el CRE en donde todo el mundo podrá tener acceso a este modelo y sobre todo se va a promover como se merece que se promueva. Eso es lo que más agradecemos al DIF por haberse interesado y por apreciar. Fíjate, eso es muy difícil que se reconozca cuando algo es bueno y tiene resultados. La verdad es que nosotros estamos muy entusiasmadas con esta oportunidad. Margar, era muchísimo gusto en saludarte. Igualmente, Gina, un abrazo. Otro para ti, muy buenas noches. Así que pronto cuando usted el CRE podemos ver este modelo que se va a aplicar prácticamente como una política pública a través del DIF y del CRE en esta vinculación que está haciendo esta asociación civil con el DIF de Morelos. En otros temas le comento que la dirigencia del CENTE en Morelos y la voluntad del gobierno estatal existe para el pago de un bono de sembrino para los maestros jubilados. Adelante, Elisir Ruiz. Este viernes 29 de enero alrededor de 3 mil jubilados adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 19 recibirán su bono de sembrino, confirmó la Secretaría General del CENTE Gabriela Bañón quien agregó que para cumplir con este compromiso el gobierno del estado erogó 19 millones de pesos. Tras este anuncio Bañón Estrada descartó movilizaciones de los docentes quienes ya están enterados sobre el pago a los maestros jubilados. Hemos hecho público y ratificamos que los educadores hemos sido y deseamos ser factor de armonía y estabilidad social. Lo anterior lo dio a conocer en conferencia de prensa en donde estuvo acompañada por el representante del Comité Ejecutivo Nacional, Javier Álvarez y la representante de los jubilados en el estado, Lulú Salazar. Con información de Betty Palacios, Visión Informativa. Bueno y por otro lado este viernes se va a llevar a cabo el cuarto consejo técnico escolar del ciclo 2015-2016 y van a participar 19 mil maestros de educación básica. La información con Daisy Uribe. El próximo viernes 29 de enero sesionará el cuarto consejo técnico escolar ordinario de este ciclo en los 1.800 planteles de educación básica en el que participarán 19 mil maestros informó el director de desarrollo educativo del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos Rubén Segura. Continuarán con el análisis de resultados de la prueba planea, la ruta de mejora de cada escuela, convivencia escolar y la mejora de los aprendizajes. Por el consejo técnico escolar 403 mil alumnos no tendrán clases y coincide con el primer fin de semana largo del año ya que el lunes primero de febrero será inhábil porque se recorre el día de azueto por la celebración de la promulgación de la Constitución Mexicana. Los alumnos se reincorporarán a clases hasta el 12 de febrero. Daisy Uribe, Visión Informativa. Y en información nacional, en febrero del 2016 los precios máximos aplicables a la gasolina magna y el diésel se van a mantener en los mismos niveles. que se observaron en enero. En tanto que la gasolina premium va a tener una reducción de 3 centavos por litro, tomólo en cuenta. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que esto implica que en febrero el precio de la gasolina magna va a ser de 13 pesos pesos con 16 centavos por litro. El de la premium de 13.95 por litro y de 13 pesos con 77 centavos por litro en el caso del diésel. Los Institutos Nacional y Estatal de las Mujeres van a fortalecer sus centros de desarrollo en seis municipios. El reporte con Lizeth Ruiz. El Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres aportará recursos por 300 mil pesos para el mejoramiento de infraestructura y servicios que ofrecen los centros de desarrollo para mujeres de los municipios de Yautepec, Puente de Isla, Cuernavaca, Jojutla, Tlaltizapán y Jutepec, informó la directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Teresa Domínguez. Explicó que el propósito es fortalecer los centros de desarrollo para mujeres y reciban la atención y ayuda de manera adecuada para evitar su doble victimización. Ya hay centros instalados, sin embargo, estos 300 mil pesos son para nuevas instalaciones que puedan ser fortalecidas con ese mobiliario y equipo. Agregó que para ampliar los alcances en beneficio de las mujeres, las estancias municipales han ingresado en tiempo y forma en las ventanillas de Inmujeres los proyectos para la equidad. Para esta modalidad, Inmujeres destinó 4 millones de pesos para el Estado de Morelos. Con información de Betty Palacios, Visión Informativa. Por otro lado, califica al juez Martín Montes García como positiva la iniciativa de propuesta en el Congreso del Estado para tramitar el divorcio incausado. Alejandra Vázquez, adelante. Luego de que los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso Local aprobaran el dictamen de la iniciativa para reconocer el divorcio incausado, en el Código Familiar, el juez civil séptimo familiar del Tribunal Superior de Justicia, Martín Montes García, consideró que con esta medida será más rápido el procedimiento de separación entre cónyuges. Aunque el documento tiene que pasar a votación por el Pleno del Poder Legislativo para que se concrete la reforma, el juez Montes García indicó que con esta reforma se eliminan las causales que actualmente contempla el Código Familiar para divorciarse. El divorcio se da previa a la causal que nos establece en nuestro ordenamiento familiar. Esto es, acudes ante el órgano jurisdiccional mediante una demanda y en el cual se te establecen las causales en las cuales tú puedas acreditar para demostrarle al juez que tiene razón tu petición de divorcio necesario. Con esta nueva reforma ya no es necesario decirle al juez oye, tengo una causal de divorcio. No, ya no es necesario. Con esta reforma lo único que se va a establecer es que ya no puede obligarle la ley o ninguna otra circunstancia a una persona a vivir con otra persona. ¿Por qué? Porque estaríamos violentando ese derecho al libre albedrío y al desarrollo de la personalidad. El juez civil séptimo familiar indicó que con esta reforma se evitarán situaciones de violencia intrafamiliar, la alineación parental o alguna otra situación en contra de alguna de las partes involucradas en el matrimonio. Algunas causales de divorcio que actualmente marca el Código Familiar para el Estado de Morelos son por falta de consentimiento del tutor o del juez, por tentativa de homicidio contra uno de los cónyuges, por miedo y violencia, por vicios y enfermedades, por bigamia y por la inexistencia, por la falta de solemnidad, entre otras. Con información de Adriana Monge, Visión Informativa. Gracias Alejandra, en otra información está abierto el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas el ERUM para que se incorporen mujeres a sus filas. Juan Carlos Ejudo, cuéntanos, buenas noches. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas convoca a mujeres ocupar las vacantes de paramédicas, médicas y psicólogas en este organismo. Carolina González Linares, directora de Rescate Urbano y Atención a Siniestros, comentó que desde hace unos meses lanzaron la convocatoria para reclutar entre 20 y 30 mujeres más al ERUM. Son muy pocas las mujeres que están todavía con nosotros en el equipo, pero tenemos una convocatoria abierta desde el mes de octubre, especialmente paramédicas, paramédicas y psicólogas. También estamos reclutando voluntariado, que es muy importante que sigamos acercándonos a las comunidades. Todos los eventos que llevamos a cabo ahí nos damos cuenta que las necesidades son grandísimas y que las personas bien pueden hacer un plan familiar de protección civil o un plan de autocuidado. Para esto las mujeres también nos ayudan mucho. Detalló lo importante del trabajo que realizan e incluso precisó que cuentan con mayor sensibilidad y generan mayor confianza. Hay que tener mucha sensibilidad y mucho cuidado al respecto y a veces las víctimas prefieren ser manejadas por una mujer, por una médica, una psicóloga a una persona que les representa o de alguna manera la asocian con la persona que las violentó. Entonces es por esto que queremos darles el mejor trato posible y si requieren también ser atendidas por personal femenino pues también contar con este recurso. Sin embargo todo el personal desempeña diferentes tipos de labores tanto en el área médica como en el área prehospitalaria que es prácticamente todo el tiempo atendiendo emergencias y también en actividades de prevención. Las aspirantes médicas y psicólogas deberán ser tituladas y con licenciatura, cédula profesional y voluntad para ayudar. Juan Carlos Cejudo, Visión Informativa. Y en el marco del Día del Nutriólogo llevan a cabo la Feria de la Salud en Cuernavaca para promover la alimentación saludable. Alejandra Vázquez, buenas noches, adelante. En el marco del Día del Nutriólogo que se celebra este 27 de enero, el Área de Salud Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca llevó a cabo la Feria de la Salud fomentar los buenos hábitos alimenticios entre la ciudadanía, además de que los laboratorios clínicos ofertaron descuentos y paquetes para la detección oportuna de enfermedades, informó la titular de la dependencia municipal, Blanca Andrade. Señaló que el propósito de este tipo de actividades es recomendar de forma general una dieta balanceada en la cual se incluya una cantidad adecuada de proteínas y grasas atendiendo las necesidades de cada persona. Uno tiene que decirles que puede comer todo pero con una cantidad moderada. Habrá personas que ya tienen el problema de salud que es la diabetes, pues obviamente a ellos les evitaremos los azúcares, o sea los carbohidratos, habrá personas que son hipertensas, a esas personas les vamos a quitar la sal, alimentos grasosos y tendremos nosotros que ir dando esa cultura de la alimentación. Entre los padecimientos que atiende un nutriólogo están obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades vasculares y problemas gastrointestinales. El evento se realizó en la Dirección de Turismo Municipal. Con información de Betty Palacios, Visión Informativa. Por otro lado, reconoce el gobernador Graco Ramírez al joven morelense Francisco Mejía por su mención honorífica en el Segundo Premio Nacional de Investigación. Juan José López, adelante. Al asistir a la entrega del Segundo Premio Nacional de Investigación Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales, el gobernador Graco Ramírez reconoció al morelense Francisco Mejía Bueno, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien recibió mención honorífica por su trabajo titulado La Deuda Pública Municipal y sus efectos en la satisfacción ciudadana en Tepalcingo, Morelos, 2009-2012. El reconocimiento le fue entregado por el rector de la UNAM, Enrique Graue, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el gobernador Graco Ramírez. Mejía Bueno aseguró sentirse orgulloso de representar a Morelos y ser el primero en obtener dicho reconocimiento por nuestro Estado. La Universidad Nacional Autónoma de México a través de TVUNAM, el Grupo Financiero Interacciones y PricewaterhouseCoopers convocaron a estudiantes de licenciatura y posgrado e investigadores de instituciones de educación superior públicas y privadas de todo el país a participar en el Segundo Premio Nacional de Investigación Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales. El objetivo fue presentar investigaciones que aporten propuestas originales para impulsar el desarrollo de dichas finanzas estatales. Respecto a la administración del gobernador de Morelos, Francisco Mejía Bueno comentó que va por buen camino y reconoció que como mandatario de izquierda ha enfrentado diversas adversidades y ha roto paradigmas. Sobre el programa Beca Salario, Mejía Bueno señaló que es un gran proyecto para darle solvencia económica a los estudiantes, por lo cual no se debe desaprovechar. Hay que sacarle el máximo jugo y desde temprana edad hay que pensar en el manejo de las finanzas personales, agregó. Al evento asistieron gobernadores de Chiapas, Michoacán y Oaxaca así como el todavía jefe de gobierno de la Ciudad de México. Juan José López Guerrero, Visión Informativa. Gracias Juanjo. En otros temas autoridades de la Comisión Federal de Competencia Económica impartieron consejos sobre una serie de derechos y responsabilidades esto a empresarios morelenses. El reporte con Elizabeth Martínez. El éxito de las empresas está determinado por su capacidad de generar la preferencia del consumidor, lo que genera más oferta, variedad y calidad, así como mejores precios, señaló la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandra Palacio Prieto. Lo anterior en la conferencia que impartió a empresarios morelenses titulada ¿Por qué es importante la política de competencia para las empresas? También abordó la importancia de que los empresarios conozcan los conceptos y la Ley Federal de Competencia Económica porque si no se cumple tiene consecuencias legales. Me parece muy importante que las empresas y los empresarios y los consumidores conozcan no nomás estos conceptos amplios de qué es la política de competencia y por qué es importante que haya competencia en los mercados sino la propia Ley Federal de Competencia Económica porque la Ley Federal de Competencia Económica es una ley que hay que cumplir y es una ley que si no se cumple tiene consecuencias legales y amerita sanciones y sanciones importantes. Resaltó que la fijación de precios y segmentación de precios es ilegal. Una de las cosas que ha sucedido en este país por muchos años y es la práctica de hecho fomentada desde el propio gobierno cuando había pactos de solidaridad y demás en donde ponían a los empresarios a contracertar precios es que la fijación de precios y la segmentación de mercados es una práctica ilegal. No solamente no favorece al consumidor sino que es ilegal. Lo contrario a la competencia es ponerse de acuerdo para no competir. Las empresas pueden ser sancionadas si adoptan conductas como manipular precios de los productos o servicios que ofrecen, restringir las cantidades producidas o disponibles, repartirse clientes o mercado para no competir, señaló la experta. Es importante señalar que Alejandra Palacio Prieto es licenciada en Economía con Maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de México Maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica Previo a su cargo actual se desempeñó como Directora de Proyectos de Competencia y Buen Gobierno en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Elizabeth Martínez Visión Informativa Y por otro lado solicita el PRD Morelos a su Comité Ejecutivo Nacional que inicie el proceso de expulsión del senador Fidel de Médicis y del alcalde de Tlaquiltenango. Adriana Monge adelante con tu reporte. La noche de este martes sesionó el Consejo Político Estatal del Partido de la Revolución Democrática donde acordaron solicitar la intervención del Comité Ejecutivo Nacional de este Instituto Político para iniciar el trámite de expulsión del actual senador Fidel de Médicis Hidalgo y del alcalde de Tlaquiltenango Enrique Alonso Plasencia como militantes del Sol Azteca el presidente del PRD en Morelos Rodrigo Galloso Cepeda manifestó que se solicitará la intervención del PRD a nivel nacional para que revise ambos casos ante la actuación que han tenido en las últimas semanas estos personajes son instancias son instancias las que tendrían que tomar esa decisión por supuesto que yo creo que si lo está haciendo en los estatutos del Partido de la Revolución Democrática marca muy claro cuáles son las actitudes que podrían tomarse como razón para ser expulsado o retirarle la militancia a algunas personas y una justamente es dañar la imagen del partido dañar la imagen de sus afiliados o de cualquier persona que forme parte de sus filas y el senador Fidel de Médicis ha cometido ha declarado en diversas ocasiones contra el partido contra los militantes que formamos parte del Comité Ejecutivo Municipal contra los mismos funcionarios que hoy son representantes del Partido de la Revolución Democrática y bueno todas estas son causales para pedir que se le retire la militancia al senador Fidel de Médicis indicó que dentro del Consejo Político Estatal del PRD también se propuso que a través del grupo parlamentario de este instituto político representado en el Congreso local se haga la propuesta para que sea el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana INPEPAC el encargado de verificar que la documentación de los candidatos sea verídica Adriana Monge Visión Informativa En otros temas el Instituto Nacional de Salud Pública en Morelos realizará la segunda edición del Reciclón de Electrónicos Deys Uribe adelante En el Instituto Nacional de Salud Pública se llevará a cabo el segundo reciclón de electrónicos los días 28 y 29 de enero de 9 de la mañana a 1 de la tarde María del Pilar Torres investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública informó que la población en general puede llevar aparatos que no le sirven y evitar que queden abandonados en las calles para reducir la basura electrónica se aceptarán televisores grabadoras estéreos DVDs discos CDs ventiladores cables microondas planchas computadoras de escritorio portátiles e impresoras es muy importante que no tiremos pues electrodomésticos o materiales sí bueno aparatos a la basura municipal porque bueno no todos no toda la basura municipal llega al confinamiento adecuado y porque estos aparatos aparte pueden ser utilizadas ciertas partes de ellos y no tiene por qué estos recursos que pueden ser utilizados irse a un confinamiento todos los materiales deberán ser registrados a la hora de la entrega en el centro de acopio ubicado en la entrada del instituto y los electrodomésticos grandes se registrarán previamente en el correo ecoins arroba ins.mx serán recibidos de manera gratuita y todo lo recolectado se entregará a un centro de acopio registrado en la Secretaría de Desarrollo Sustentable que se encargará de sacar lo que se puede reutilizar de los electrónicos y confinar lo que nos sirve el Instituto Nacional de Salud Pública se ubica en Avenida Universidad número 655 de Cuernavaca Morelos de Izuribe Visión Informativa Vámonos a los deportes con Vanessa Peláez Este día en rueda de prensa se presentó ante los medios el primer equipo morelense de ciclismo juvenil categoría sub-23 de la rama varonil y femenil denominado Pro Performance Team bajo la dirección y supervisión del seleccionado nacional y premio estatal del deporte 2011 y 2015 Uri Martín Sandoval con el objetivo de contar con un equipo de ciclismo estructurado y organizado con bases científicas apostando por la juventud en enero del 2014 se creó este proyecto el cual arrancó de manera oficial en octubre del mismo año donde se ha apoyado a más de 17 corredores Martins habló de las expectativas que se tiene con este nuevo grupo de ciclismo en la entidad yo estaré supervisando su entrenamiento su dieta y sobre todo también la logística para las carreras estamos trabajando en base a un macro proyecto para poderlos llevar a todas las copas federación olimpia nacional campeonato nacional en vías de tener los mejores resultados el representante de Pro Performance mencionó que durante estos dos años se ha tenido logros y avances por mis contactos y por las alianzas que he podido hacer allá lo que estoy logrando es hacer de que tres equipos italianos con toda su estructura reciban a uno de nuestros corredores cada uno reciba a uno uno de estos estamos hablando que es femenil entonces sería cuestión de apoyarnos de la estructura de ellos y ya competirían como el equipo italiano de allá de europeo o sea ya nos ya nos servirían compitiendo por nuestro equipo pero ese es el objetivo o sea formar y enviar a corredores este pelotón cuenta con el registro ante la Federación Mexicana de Ciclismo por lo que buscarán asistir a Copas Federación Selectivos Nacionales y Vuelta Sub-23 así como un enlace México-Europa con equipos amateur para el 2017 los hermanos Diego y Cristian Márquez quienes ya tienen un año dentro del equipo morelense comentaron al respecto Los conocí hace apenas un año en una carrera que se llama Estela Cono Escalada Tres Marielos fue mi primer encuentro con Uri Martins y ahí fue donde él me reclutó Apenas acabo de cumplir un año y me siento muy feliz comencé dando paseos y en una carrera conocí a Uri él posteriormente me invitó a su equipo y es así como empecé a competir Cabe mencionar que el grupo de ciclismo continuará con la preparación de los atletas además de invitar a más jóvenes a unirse al club para fomentar el deporte y estilo de vida saludable La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a través de la Subdirección de Cultura Física tendrá este año ocho eventos competitivos a nivel nacional mismos que forman parte del Sistema Nacional de Competencias El calendario iniciará con las actividades de la Universidad Nacional 2016 que organiza el Consejo Nacional del Deporte de la Educación y que se realizará en Guadalajara, Jalisco entre los meses de abril y mayo donde por supuesto los alumnos universitarios de Morelos tendrán la oportunidad de asistir El domingo por la tarde en la capital del país el boxeador morelense integrante del equipo Guerreros de México Brian Alexis González tendrá la oportunidad de subir al ring para enfrentarse ante el contrincante Jairbeck Germakenop de Azerbaiyán dentro de la Serie Mundial de Boxeo Deportes Vanessa Peláez Visión Informativa Gracias Vanessa y gracias a usted por habernos acompañado lo invito como siempre a la retransmisión de este espacio informativo de 11 a 12 de la noche Muy buenas noches y que descanse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!